Tiene cuatro acciones el fútbol, defender, recuperar la pelota, gestar y definir. Y dentro de ese movimiento hay tres razones del juego, que se llaman espacio, tiempo y engaño. Todo lo demás está ligado a esta definición. O sea, ¿conviene más un jugador normal que razone bien el partido o uno bueno que no entienda nada? No, si no razona nada, no es bueno. Un futbolista que llega a primera sabe jugar al fútbol. Ahora, de ahí a ser un gran jugador o un buen jugador, yo te diría que el 95% de los jugadores no saben nada de fútbol. ¿En serio? Sí. En cuanto al análisis. Claro. Si hay un equipo, hay tres o cuatro o cinco tipos que saben de fútbol. Es decir, que están jugando y saben que atrás están mal parados, que hay jugadores que sí, pero no todos. La mayoría de los jugadores juegan dentro del ensayo, del entrenamiento, del entrenador. Y cuando hablan de la importancia del entrenador, yo siempre digo, depende. Para mí, un entrenador tendría el 95% de importancia. Si fuese Rinos Miche, si fuese lo que tuve yo, 95% afuera. Los entrenadores que yo tuve, que yo tuve eran malísimos. Ahora es más completo porque hay especialistas, por ejemplo, ponen un arquero a entrenar arquero. Me parece bien, pero yo como entrenador, yo tengo que saber lo que es ser arquero. Es como si yo fuese director de orquesta y yo no sé nada de violín. Yo tengo que saber de todo, yo tengo que saber cómo juega un lateral, para eso soy entrenador. Pero Menotti sigue sintiéndose jugador y no entrenador. No, no, yo soy jugador. Y sí, no puedo, no puedo. A mí la pelota me hipnotiza. Yo soy una pelota de fútbol y se me caen las lágrimas. Yo nací en una cancha de fútbol y jugué en Rosario Central, jugué en Racing, jugué en Boca, jugué en la Selección Argentina, jugué en el Santos, jugué en Juventus. Hay una carrera en el aprendizaje. No es lo mismo el Maradona o el Messi de los 18 años, aunque creo que Maradona fue crack antes que Messi por ahí. En la proyección de todo el campo. Messi empezó siendo un terrible goleador, después aprendió a jugar más tirado atrás, después un asistidor. Yo creo que eso Maradona lo tuvo antes.